Música Muy buenas a mis amigos amigos, como estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Ayo Empires 2 HD Edition Como agradezco en el anterior episodio, aquí seguimos con los españoles sobreviviendo Cayó el tercer enemigo, o sea de los tres cayó ya el primero Y el otro está sacándose oro de la chistera y no sé de dónde Y es lo que me raya, de dónde está sacando el oro Yo ya a picar no puedo sacar más Así que no sé, no sé Tendré que ver, a lo mejor con el mercado voy a intentar mirar a lo mejor la opción Hay cosas que no recuerdo, me quedé a comprar ¿Cómo tiene este ejército? Voy a ver si comerciando con material puedo sacar el oro y rezar lo que pasa Así que venga, vamos allá Bueno, a ver No hago nada, a ver Estos son para las alianzas, pero ahora mismo con estos derrotados Poco puedo hacer Lo que voy a seguir es fabricando a estos, sinceramente Ya está, es lo único Es lo mínimo que me puedo yo molestar en hacer Sinceramente Y es lo que voy a hacer Fabricar todo lo que pueda Y ya pues Si es que se ha hecho un montón una carnicería aquí Siguen sacando madera Si es que ahí está el problema Sacan madera De cualquier lado Voy a poner a todos aquí Voy a ir con los arqueros de tal manera Estoy observando Por el momento no No hay movimiento Pero yo no puedo estar Me voy a quedar sin piedra también O sea que este capítulo puede ser el último De la historia de los españoles Más no puedo sacar Tengo a todos trabajando, macho Aquí lo tengo todo, ¿no? Sí ¡Eh, eh, eh! Aquí no estaba trabajando Vale Me voy a poner Aquí Creo que picando Es la única manera de sacar oro Porque yo otra no sé No recuerdo A ver Reduce la tarifa del mercado Todo el mercader Pero esto No Con oro no se puede Eh, eh Cuidado Uy Esto no me gusta Se están acercando Mucho A una parte Que no me hace Mucha gracia Y creo que ya están por ahí Talando A su ritmo Voy a mandar un explorador Para ver lo que está pasando Por esta parte ¿Vale? Puertas chapadas Abiertas Vale Y esto se ha quedado Medio hecho Hasta que no tenga más ejercicio No voy a hacer nada más Es que Yo más no puedo hacer Con lo que queda Se están preparando ¿Eh? He abierto la puerta Y han salido como Como locos ¡Eh, eh! ¡Retirada! Vale Les he llamado la atención Vale Vámonos por el caballero Bueno Una distracción Ha valido la pena Sinceramente Pero ahora El problema que yo tengo ¡Oh! Miren como locos A por mí Chapando puerta Ya van Ahí van Chapando puertas Me parece que esta partida Bastante Voy a perder Impresionante Vamos No, no, no No puedo perderlos Vamos, vamos, vamos Eso deberá aguantar Un poco más Vale Resiste Si caen los caballeros Me estoy resistiendo Tíos Lo bueno es que tarda mucho Pero Las toras son súper efectivas Machos Súper efectivas A ver Y yo Ahora que hago con ellos Todos estos Están aquí Que no voy a poder Sacarles provecho Voy a dejarlos aquí Bueno ¿Se han detirado? A ver A ver ¿Cuál es el caballo El que está más herido? Aquí está ¿Han retrocedido? ¿Han retrocedido? Vale Esto cae ¿Han retrocedido? Vamos a investigar Eres el caballero Sacrificado Tío Voy a investigar Yo lo que queda Del mapa Porque no es normal Estoy al límite De la población Vale No puedo fabricar Más tropas Tengo el tope De tropas Vale Formando A ver A ver Es que quiero saber De dónde sacan el oro Si es que les queda algo De sitios para sacar Pero ¿Cuánto oro de mierda Tienen estos Pavos? Dios Yo flipo ¡Guapa! Cuidado Que el alcance Del castillo Es alta Pero Tantos cuarteles Tienen que Ya no Tienen que quedarle Solo Es imposible Que les quede oro ¿De dónde sacan Tanto oro? Yo no entiendo Sigo sin Sin entenderlo ¿Algo se me escapa? Eres el sacrificado Caballero Espete ¿Eso qué es? ¡Oh! Tienen una Rediquia Ya entiendo Lo que está pasando Aquí Si tienen una Rediquia Es que bien Y esto ha aumentado Más Normal Vale Tienen una Puñetera Rediquia Ahora entiendo Lo que ha pasado Ah Si tú vas a hacer El sacrificado Compañero Ah bueno Vaya Vaya tela Wey Creo que apenas Les queda Tropas Podría ser Un buen momento Para atacar Dale Le puedo Gente Empieza El asalto Me la juego Voy a poner esto al tope Para cuando muera Que esto es una cosa Muy útil Tengo que derribar El templo Si me cargo El templo Se les acabó El chollo Vale Esto ya está Así que mientras A ellos Les mando por la madera Que sigan Con lo que estaban Haciendo Vale A ver Ya estoy Mandando Las tropas Vale Yo creo que con esto En principio Vale Voy a meterme en todo el ajo No perder la formación Protegerlos Digamos Podemos 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 Pero tienen Muy Pero ¿Cuántos tienen? No Esto Yo lo pierdo Por la reliquia Es que tiene una puta reliquia No sabía que había Tiene la reliquia Tío La diferencia La diferencia es brutal Esta partida Está decantada Al flacaso Si vas a ver Que había Alguna reliquia Tío Mírate Lo que están sacando Tío Soldados Pesados Tío Cazarte de él Y de dios No me revientan Tíos Eso está clarísimo Más claro que el agua Me están partiendo Por todos lados Gente Nada tío Esto cae No sé si Craudicar O por lo menos Intentarlo Tienen un ejército Enorme Cerrando puertas Retirada Retirada Tengo que comentar Esto tengo que hacer algo Lo único que puedo hacer Es esto Me cago en todo Esa reliquia Si no fuera por Esa maldita reliquia Tío No sabía que había Una maldita Reliquia Si es que la tiene Un momento No me han atacado Hasta que no he atacado Mira me la voy a jugar Voy a hacer una jugada Un poco suicida Gente Voy a intentar Cargarme El este Si ya No puedo hacer otra cosa Voy a intentar Arriesgarme Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Con lo que me queda Y ya está Me van a entrar Me van a acribillar Y lo vais a ver Todos Gente Ya están Recolectando ahí Me cago en la hostia Si yo tengo claro Que yo voy a ir ahí A por esto Me lo voy a cargar Voy a intentar Cargarme Todo lo que pueda Mmm 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 Yo a ver Puede que tenga suerte Posición pasiva No voy a hacer que entren a lo loco A ver si no se vuelven locos Con la presencia de las De las carrozas Y en cuanto estén dentro No se están volviendo locos Por el momento Parece que todo va bien Va a ser una jugada ultra arriesgada Pero voy a intentarlo Gente Tengo que intentarlo Venga vamos No me están atacando Posición pasiva No están haciendo nada Me queda un monje Convertir Sigo en modo pasivo Eh Vale No se como ha funcionado eso Pero ha funcionado No se como No han venido por mi Como esto funciona Yo me cago en todo Me sorprendería Este modo pasivo Vale 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 Se acabó A ver Va Pero está funcionando Ha funcionado Caerán Pero eso es su función No Pero ya ni reliquia Yo no he visto Yo no he visto reliquia Entonces ¿Por qué tenía la bandera De la reliquia? Pero eso ha funcionado Eso ha tenido que cabrearlos Pero vamos Momento de un ataque Venga vamos Con todo Me ajuego con todo ¡Dios! Abriendo puertas Pero ha funcionado Sorprendentemente Pero ha funcionado Nada Me vuelvo a arriesgarse Es que la única manera Vamos a ver ¿Ya hay pelea? ¿What? Vale 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 A por ellos Digamos Son Nos puede Nos puede Si es que Mira Ya No Vamos a ver Cómo va esto Venga a ver Nada Esto cae Van a caer Me cago en todo Están cayendo Tíos No hago nada Mientras que Tengan ese infinito oro De donde quiera Que lo saque Porque es que No lo entiendo A ver No entiendo De dónde están sacando Tanto oro Y mi ejército Está cayendo Totalmente Uh Me voy a quedar Dentro de nada Sin madera Necesito Madera No sé No sé qué hacer Sinceramente Está 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 yéndome Fatal No Lo siguiente De fatal Porque Por los muros He resistido Pero Es que Mira el ejército Que tienen Montado Lo bueno Que he hecho Un poco De destrozo Pero es que Tienen material No puedo Vencerlos Este Esto está Perdidísimo Y esto Que me he hecho Para divertirme Pero Me han masacrado Gente Hay que admitirlo Nos han vencido Si es que Es imposible Que sobrevivamos Si De grado Voy Venga 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 Se llegué Las puertas Nos he atraído Una trampa Venga Venga Compañeros No No lo estoy viendo Lo bueno Es que Están cayendo En una pequeña Trampa Estoy fabricando Todo lo que puedo Mientras Voy a aguantar Todo lo que pueda Si cae Pues ha caído Pero por lo menos Lo harietes Tío Vale 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 No sé qué esperan. ¿What? Los árboles, tío. Nos lo están robando todo, tío. Venga, entrar. Si queréis destruirme, entrar, cabrones. No puede ser. Tiene que haber algo con ese oro. No creo que tengan la reliquia. No están puestas. La reliquia lo que hace, por si alguno me ha preguntado o está pensando, es un objeto de oro, o es un objeto que si lo tienes en tu iglesia, te genera oro automáticamente. Pero es que se supone que no hay. No está. Porque aparte el coste es tremendo de oro aquí. Sinceramente. Pero bueno. ¿Por qué no atacan más? No entiendo. Vale. Nueva batalla. No, tú no. Que tú eres el único paladín que me queda y tú eres el protector. ¡A por todas! A ver, ¿cuánto le hacemos a esto entre todos? A ver, ¿cuánto le ha hecho algo? Hay que destrozar este cuartel por curero. Vamos. Vamos. Creo que estamos teniendo una buena oportunidad. No nos están defendiendo. Seguimos. Si nos colamos dentro les haremos un destrozo. ¡Uh! Vamos a hacer la montada, gente. Es lo que queda de ellos. ¡Aldeanos! ¡Ahora! ¡Súper ataque! ¡Con todo! ¡Vamos! Confío en ellos. Al final la perseverancia funciona. Venga, vamos. Estoy fabricando todo. Como nos logra al final una remontada épica sería muy, muy épico. Está convirtiéndolo. Vale. No. Están cayendo. Pero ¿cuántos? Dios, ¿tienes? Antes hay un momento de debilidad que te he dado. Aquí hay que hacer algo. Ya está. Ya sé lo que voy a hacer. Cambio de estrategia totalmente. Mente. Vale. Sé lo que voy a hacer, gente. Voy a joderles todos los que están construyéndoles cosas. No hay nada, tíos. No hay nada, tíos. Se han fulminado todo. Porta sellada pero esta está abierta. Mírame por aquí si puedo sacarle madera. Pero ha funcionado. La jugada en sí ha funcionado. Si voy haciéndoles eso Várgame. Todo esto aquí. Dime que tienen madera. Dime que todavía les queda madera por aquí. Se han fulminado toda la madera de aquí. Sí. Ven. ¡Eh, eh, eh! ¿Aquí tienen? ¿Aquí tienen? ¡Vamos a matarlos, a matarlos, a matarlos! ¡Vengamos! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si, disparamos en seco No, la madera la dejo. No, la madera la dejo o sea, gastan recursos tontamente. Vale. Vale, estoy viendo lo que queda. A ver. A ver. Vale. ¡Ah, ah, ah! ¡Ya no, no! Las estoy mareando de puta madre. Los voy a mandar lejos y mientras aquí sigo reconectando más caballeros. Vale. No sé, ya que quedan Muy pocos recursos, la verdad Ahora ya es aguantar Y montar algo Vale, vale, vale Aquí hay uno solo Muerto Hemos de hacerlo bien Cayó alguien Y sigue mosqueándome Lo de la banderica Vale La jugada está saliendo bastante bien Vale Vale, han vuelto Otra vez hago lo mismo Mando otro poco aquí A joder los vivos Voy a coger otro poco De caballeros Porque son rápidos Básicamente los uso porque son rápidos Mientras sigo montando aquí Vale Eso va bien Vale Qué pena que esto no lo pueda Así seguimos Vale Vamos a despregarlos Vamos, vamos Esto lo debe de estar jodiendo bastante Mal Vale Voy a hacer la misma jugada de antes ¿Vale? Uy, uy, cuidado Cuidado que no alcanza Vale Vale A ver, por aquí Uy, uy, cuidado No tiene que estar solo A por él Vale Vale A ver cómo va esto Joder, otra vez Ah, por el edificio religioso Vale Vale, no No, no Esto no está funcionando Sigue teniendo tropas Último ataque, gente Voy a mandarlo todo Santiago Voy A ver A ver Mira, vamos Mira, me voy a dejar ya con todo Porque es que, no sé Otro ataque más Esto se... ¿Cómo? ¿Cuándo han hecho esto? ¿Qué cojones? ¿Cuándo? ¿Cuándo han hecho ese castillo? Mira, que sigan creando ese ejército Mira, que sigan creando ese ejército Porque ya... Esto es infinito, gente He tenido un momento bueno Pero nada No les puedo Si siguen Si siguen generando tropas de oro Esto va a ser infinito Me parece que voy a tener que claudicar Claudicar Y lo que voy a hacer Voy a dejar esto así La cola está llena Las tropas caen Esto es combate infinito, gente Un combate infinito, tíos Todos han caído Si es que tiene un ejército Yo estoy aguantando por esto Pero nada, mira A ver Veanme una cosa Voy a mandar esto A ver qué dice Porque... No, no podemos Tenemos que claudicar, gente Esto es un combate infinito Sinceramente Esto es un combate infinito Así que... Vamos a claudicar No podemos hacer otra cosa A ver ¿Cómo sería el claudicar aquí? A ver, no me acuerdo Si es que... Esto no es lo que yo busco A ver, objetivos Ah No Yo lo que quiero es claudicar Que me saca como que he claudicado A ver, opciones Voy a leermelo todo A ver No hay ninguna opción No hay ninguna opción de claudicar ¿En serio? ¿Esto qué es? No Estoy recordando viejas cosas Pero nada Nada Bueno, gente Escuchadme Voy a dejar ya la partida Sinceramente Porque más no se puede hacer Y viendo el tiempo Claudico en esta partida No puedo hacer nada Es simplemente Un aguante Me sigue sacando por ese oro Es por esa maldita rica Porque mirad Es por eso Tiene el oro Y tiene algo ahí Que da oro Porque no puede tener oro Es que no puede tener oro Y sigue fabricándose Sus ejércitos No lo entiendo Gente Porque yo por ejemplo Me voy aquí Y esto Aunque lo mejor es Pide oro Tiene una reliquia Ya está No puedo hacer más Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo No puedo hacer más cosas Gente Ya Saca aquí Aquí la aventura En este De españoles Aquí Ya más no puedo hacer La verdad Esta partida ya se ha abandonado Haré una votación Para si queréis Que haga otra partida más Si os ha gustado Que haga otra Y con otro ejército Si queréis decirme Alguno lo hago Tal Esta serie va a ser Venazos Básicamente Y poco a poco gente Así que nada Espero que os haya gustado Esta pelea Este Batalla con los españoles Este pedazo Capítulo final De esta parte Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dadle más likes Compartid más Y nos vemos En las siguientes partidas Adiós Feel like a monster I hate what I've become The darkness just begun I must confess That I feel like a monster Bás Tens